Bueno, pues es una lástima para los teruleses que tengamos un senador alcalde, y no alcalde, senador, que es lo que además nos vendió a todos en las elecciones. Aquel que iba a tener una relación directa con quien deciden, con quien ponen inversiones en la ciudad de Teruel, que iba a ser mucho más fácil, creo que dijo que iba a ser el comercial de Teruel. Bueno, pues vemos que lamentablemente no es así. Se pliega absolutamente a las decisiones de Madrid, y ha sido incapaz hoy en este Pleno, incapaz de rechazar los presupuestos para esta provincia, que son absolutamente bochornosos, y es un insulto a los turolenses. Nos parece desde luego, no ha querido entrar en el debate, para nada, no le interesaba, y nos parece vergonzoso y un insulto a los turolenses, de verdad, que el alcalde de Teruel, que tiene que defender ante todo los intereses de los turolenses, no sea capaz de hacer un reconocimiento expreso en el Pleno, denunciando y rechazando que el Fondo Especial de Teruel no esté incluido en los presupuestos. Y digo el Fondo Especial de Teruel, y podría decir otros muchos proyectos que se han quedado en el cajón del Partido Popular, y en aquellos discursos y promesas electorales que ya nos tienen muy acostumbrados durante este primer año de gobierno. Nos parece insultante, y desde luego vamos a insistir en ello, vamos a tener tiempo, y desde luego lo que ha hecho, la pantomima que ha hecho, ante una moción que nosotros hemos presentado, que entendíamos que era el momento y la oportunidad de todos los grupos políticos, eso que ellos están apelando y nos piden a la oposición que nos pongamos de acuerdo para defender los intereses, es lo que hemos intentado hacer, para defender los intereses de Teruel hemos planteado una moción in boche, él ha planteado otra moción diciendo que inste el ayuntamiento que incluya el Fondo Especial de Teruel en los presupuestos del Gobierno de la Nación. Eso se hace antes, y él tiene la oportunidad porque es senador y además está en la dirección del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, está en la dirección del grupo, por lo tanto, o bien no ha planteado cuáles son las necesidades de Teruel, de la provincia de Teruel, que es senador por la provincia y en concreto de la ciudad de Teruel, o no se ha enterado, cosa que, bueno, ambas de las dos nos preocupa muchísimo. Vamos a seguir insistiendo, aunque lamentablemente nosotros ya prevíamos que podía haber una ausencia sobre el Fondo Especial de Teruel, es porque no entendemos por qué no se ha afirmado. En cuanto a la justificación del Gobierno, que es un error, francamente no nos lo creemos. No nos lo creemos porque alguien expresamente lo ha excluido de los presupuestos, es decir, no está como partida. Lo he dicho en el Pleno, el Museo Nacional de Etnografía, que también es un proyecto que entiendo que tiene un retorno económico y social y que es importante y que nosotros hemos dicho hágase poco a poco, pero no se abandone, está como partida, pero está con cero euros consignado. Igual el Observatorio Astrofísico, es decir, proyectos estratégicos que el PSOE ha impulsado cuando ha estado gobernando y que el Partido Popular ha tenido solo descalificaciones hacia los nuevos proyectos. Bien, pues estos dos están en las partidas de los presupuestos, pero están con cero euros consignados. Sin embargo, el Fondo Especial de Teruel ha desaparecido, es decir, alguien expresamente ha dado la orden de que desaparezca. Nos parece lamentable y me parece lamentable como concejal y como turonense que el alcalde no se haya puesto a defender los intereses de la ciudad. Un poco en clave aragonesa, ¿cómo interpreta el PSOE que la presidenta Rudi hace escasos días, diga que se va a firmar y ahora pase esto? ¿Y si el PSOE confía o cree que en trámite parlamentario eso se va a arreglar? Pues primero decirte que creemos que no pintan absolutamente nada el Partido Popular de Aragón en España. Y lo digo en una doble vertiente. No sé si porque no les interesa realmente y están en otras cosas, y simplemente con la excusa de la crisis justifican su parálisis y su inacción, es mucho más cómodo, o porque realmente no les hacen caso. Como decía antes con el alcalde, me parecen las dos cosas igual de malas. Pero creo que no están encima de los asuntos, no están pendientes de sus preocupaciones, de sus necesidades, porque entiendo que es una comunidad autónoma que ya han tenido un apoyo importante y que con eso están salvados. En cuanto a ver si se arregla el trámite parlamentario, pues no lo sé. Yo tengo mis dudas, como te he dicho, porque que no estén en las partidas me parece que ha sido una decisión política el hecho de quitarlo concretamente de la partida. No lo sé, nosotros evidentemente vamos a presentar enmiendas para incluirlo y vamos a hacer todo lo posible. Y desde luego para incluirlo encontraré el apoyo del Partido Socialista sin ninguna duda. Hemos sido quienes hemos duplicado el Fondo Especial de Errol y que ha posibilitado el desarrollo de proyectos estratégicos. Pero nos parece absolutamente bochornoso e insultante, repito, que se hayan olvidado de un asunto que además nosotros, no solo nosotros, sino los agentes económicos y sociales, durante muchos meses estamos reclamando. Por lo tanto, tampoco entenderíamos que haya sido un error por omisión. Tampoco lo entenderíamos. En cualquier caso, se termina el año 2012, no habrá ninguna gestión de ese fondo y prueba conseguida, como dijo Vicente Guillén en aquella rueda de prensa. Claro. Fijaros, el gobierno de Aragón está presumiendo de cumplir el déficit. Y está presumiendo de cumplir el déficit a costa, primero, de cargar los esfuerzos económicos a las familias o a cargo de recargar a los ayuntamientos porque no se les está pagando las transferencias que tienen comprometidas o de no ejecutar los presupuestos. Es decir, los 30 millones de euros que sí que estaban en presupuesto y que nos engañaron, porque realmente yo no dudé de que iban a estar ese dinero, porque estaba... Lo que han hecho es, figura en el papel, pero al no ejecutarlo, pasar el tiempo, no se gasta. Por lo tanto, se cumple el déficit porque no se gasta ese dinero. Me parece una tomadura de pelo absoluta y vamos a ver lo que pasa. Desde luego, para nosotros va a ser el caballo de batalla conseguir ese dinero, que es fundamental y que además está viendo que es el único ingreso y el único recurso que puede activar la economía y el empleo, que creo que es nuestra preocupación y que debe ser la del Partido Popular y que en este momento está absolutamente a espaldas de lo que necesita Teruel. Vicente, la verdad es que es una... yo creo que no es un olvido. No, porque cuando uno coge los presupuestos generales del Estado, coge los del año anterior y los modifica. Entonces, lo han modificado para que no estuviera. Entonces, yo creo que no es un olvido. Luego, como con eso y como con otras carreteras o con otras autovías provinciales, pues de que no se han olvidado, se han olvidado. Yo creo que no y al final habrá que seguir presionando para conseguir que haya finalmente un fondo de inversiones de Teruel para 2013. Yo creo que eso... bueno, estamos en época de recortes totales y eso es lo que le venimos reclamando, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico y a nivel estatal. Yo recuerdo que ha habido votaciones unánimes recientemente en las Cortes de Aragón sobre el tabal fite. Votaciones unánimes. Y eso, pues de alguna forma, también es verdad que da la impresión de que pintan poco los de aquí, pintan poco los de Aragón. La revisa Fernanda Ruz y todo su equipo pintan poco. Bueno, pues yo sí que me había enterado de que no aparecía por las primeras noticias y la verdad es que la sorpresa ha sido morrocotuda. Es improcedente de todas, todas y esperemos que a través de la tramitación ese error que parece que se ha cometido, ese olvido, se ajuste porque si no es un incumplimiento grave de un compromiso que tanto el Gobierno central como el Gobierno autonómico tenían con respecto a esta situación. Espero que desde el Gobierno de Aragón, como lo hemos hecho desde el Ayuntamiento, se reclame que se incluya porque eso lo dábamos por supuesto. Porque si tenemos que hablar de los presupuestos, los datos que tenemos es que hay una clara desigualdad con la aportación que se hace a las comunidades autónomas. Aragón sale muy perjudicada y Teruel en concreto. Teruel siempre tiene la virtud o la cruz de que cuando hay dinero nos dan poco y cuando no hay dinero prácticamente no nos dan nada. Con lo cual desde aquí, como portavoz de Chuntal Aragón exista, habrá más tiempo para entrar en detalle con los presupuestos, pero de entrada decir que nos parecen muy pobres para la provincia de Teruel y que es una situación que consideramos muy lamentable.